Conocemos la verdad que nos dio la libertad Alzaremos nuestra antorcha en medio de la oscuridad Porque el mundo necesita más, porque el reino no demanda más Hoy revolucionaremos a toda la humanidad Hace falta más que palabras, más que canciones, más que métodos, más que religión Somos la ser, yeah, oh man No podemos seguir perdiendo el tiempo Oh man Tengo más intenso, más violento, con más rock en mi fundamento Atento si no se asusten Más estratégico y aunque parezca céntrico Vengo más cristocéntrico, eso ni me lo pregunten Más controversial, más comprometido, más radical Más directo, más atrevido, redimido Más conectado en lo vertical Más enfocado en alcanzar el mundo horizontal Con más dirección, más pasión, más convicción Más abrazado a la visión de la gran comisión El reino de Sion es más que más que una emoción Más que una congregación, mucho más que religión Hace falta más que lo tradicional Mucho más, además, más de lo bueno nunca está de más Te invito a que te muevas del lugar donde estás No te conformes, este siglo vamos por más Conocemos la verdad Que nos dio la libertad Balsaremos nuestra antocha en medio de la oscuridad Porque el mundo necesita más Porque el reino no se manda más Que revolucionaremos a toda la humanidad Dicen que el mundo está mal Oscuro y fatal Muerte espiritual es lo que siempre criticamos El problema universal es que hace falta sal Pero nos quedamos donde siempre estamos Hace falta más que buenas intenciones No basta con canciones y con buenos sermones Es tiempo de que el pueblo se levante y reaccione Tiempo de cambiar nuestras palabras por acciones Y tal vez le molesta lo que fun que amonesta Pero aquí el más que sume es el menos que resta Al mundo le hace falta más de lo que tenemos So tú decides si eres más o menos Más fe, más obra, más caje es el oficio Más amor, más misericordia, más servicio Yo sé que yo soy capaz, yo puedo ser eficaz Yo no soy menos, Dios me ha hecho más Conocemos la verdad Conocemos la vela Que nos dio la libertad Alzaremos la torre en medio de la oscuridad Porque el mundo necesita más Porque el reino no se manda más Hoy revolucionaremos a toda la humanidad Conocemos su reina, que nos dio la libertad Alzaremos, 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 alzaremos Porque el mundo necesita más, porque el reino no te manda más Hoy revolucionaremos a toda la humanidad Porque fuimos llamados para ser la sal que preserva La luz que alumbra, pero nuestra luz jamás podrá alumbrar si permanece escondida El tiempo de que brillemos, donde está la oscuridad Únete, y se parte de la revolución Eres el portador del antídoto divino Se sigue surichando al lado de una sara en andago La gloria de tu río del lago Númbu셔, oh it's your master Nega nel 지켜줄게 I can always win for you Eres el portador del antídoto divino